Música 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 Es un pecho de sol, se pierde su desgracia, si vives en mi altar. ¡Gracias! 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 Yo quisiera que el mundo sienta lo que ese verdadero amor. Poder comunicarnos para entendernos y poder así gozar de ese amor. Pero ante nada entendamos, y amor, primero amar a Dios, nuestra vida en sí. y la naturaleza que está alrededor, recibamos la insatisfacción. ¡Gracias! 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 Si era tan hermoso, si todo fuera lo que me he puesto a sentir La vida tendría un sabor muy dulce, del sabor amargo que hay hoy Me refiero a la injusticia de hoy, la guerra, el hambre y el mal Y el sol está en el hombre, es el odio y el egoísmo que reina entre los hombres Por la falta de comprensión La vida tendría un sabor muy dulce, del sabor amargo que hay hoy La guerra tendría un sabor muy dulce, del sabor amargo que hay hoy La guerra tendría un sabor muy dulce, del sabor amargo que hay hoy La guerra tendría un sabor muy dulce, del sabor amargo que hay hoy Cambiamos de una vez, cambiamos de un sabor amargo que hay hoy Cambiamos de una vez ¡Cambiamos de una vez! ¡Cambiamos de una vez! ¡Pero Dios! ¡Gracias! 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 Desde la noche se aproxima lentamente A tus guardas y a las aves van volando Y en los campos y en las ciudades Todos esperan el momento en que termine ¡Gracias! 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 Entre estrechas ilumina en el costado De una casa abandonada entre las luchas De sus retras tan congeladas Feroz pudieron anunciando su llegada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Corre que entre las nubes, alguien te va a comprender, sé que siempre has estado solo. Deja ya que la marea cubra tus pies, correte hasta el alba y piensa que deshacer. Y a lo lejos escondida está, y habla su violín, na-da-da, na-da-da. Mira la fortuna en pana, mira cómo va, o cómo la había soñado, así está. Pero vida es fresca, el rey no te esperará. Guadalto Guadalto ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal